Déjame contarte algo acerca del aceite de coco. No solamente es bueno para la piel, el cabello o la inmunidad biológica. También ayuda a las personas que quieren perder peso, ya que este aceite contiene ácidos grasos de cadena corta y media que ayuda al buen funcionamiento de la glándula tiroides. Y así también estimula la tasa metabólica y esto ayuda a que pierdas el peso accesivo. Nao Sport te presenta la versión más concentrada de este producto.